Vamos a hablar también de la imprudencia, porque sabemos que cuando llegan estas épocas del año, sobre todo esta situación meteorológica que hemos vivido, con el tema de las nevadas, de las precipitaciones y demás, la calzada no es lo mismo. Uno tiene que tener mayor precaución, uno tiene que tomar la distancia de vida con el auto de adelante. Cuando esto no pasa, suceden los accidentes como esta mañana. Esta mañana, en varios puntos de la provincia, choques en cadena, algunos toques menores, pero una problemática que se presenta. Imágenes enviadas al WhatsApp de Noticiero 7 con respecto a los accidentes producidos por una calzada resbaladiza. Las nevadas de ayer y las bajas temperaturas han favorecido a la formación de hielo en algunas zonas de Mendoza. Los inconvenientes ocurrieron a primera hora de hoy, cuando, por ejemplo, un accidente en cadena interrumpió el tránsito en el acceso sur a la altura del río Mendoza. En total, chocaron cuatro vehículos y no se registraron heridos de gravedad, afortunadamente. Y en el lugar también había un auto estacionado por desperfectos mecánicos y otros rodados que habían quedado atravesados en la ruta por derrape sobre la calzada congelada. Este caos vehicular llegó hasta el centro de Luján, por lo que el tránsito se desvió hasta la rotonda de los bomberos. El hielo en la calzada también obligó a cortar el puente de la ruta 15 desde anoche. La problemática que trae, y que le contamos aquí en el mediodía, lo bueno y lo malo de la nieve.